El concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Apo, del sector centro de la región de Tuxtepec, Macedonio Antonio Morales, informó que el próximo lunes 30 de junio lo que harán las entradas al municipio debido a que será ese día que se realice en la Cuenca del Papaloapan el foro educativo convocado por la legislatura local. Para este lunes 30 de este mes se está convocando a todo el magisterio de la región de Tuxtepec para el bloqueo a partir de las 8 de la mañana. En contra de estos foros educativos que están supuestamente convocando la legislatura local, ¿cómo estaremos accionando el próximo lunes? Los sectores de Acatlán y Temazcal estarán en el puente Caracol. El sector Loma Bonita estará aquí en el puente San Bartolo. El sector Ojitlán estará en la entrada de Jardines del Arroyo. María Lombardo y Valle Nacional estarán en frente de la cervecera del Trópico. Y nosotros como sector centro estaremos acordonando lo que es la Casa de la Cultura porque ahí supuestamente se va a llevar a cabo este foro educativo. Los bloqueos inician a partir de las 8 de la mañana horario de la resistencia y van a permanecer hasta que sea necesario, advirtió el concejal. Comentó que están en rechazo de los foros educativos debido a que había un acuerdo y la legislatura no lo respetó. El presidente de la legislatura local firmó un pacto político con la sección 22 en donde ambas iban a realizar estos foros, primeramente sectoriales. Se llevaron a cabo 37 foros sectoriales. El día de hoy se están ya redactando lo que es la Ley Estatal de Educación, pero estos señores dicen que desconocen estos foros. No lo entendemos el porqué, cuando ellos estuvieron en la mesa, es más, ellos fueron los que firmaron este pacto político. Este lunes participarán cerca de 8 mil maestros, pero además se unirán los integrantes del Frente Único de Lucha FUL. El día lunes estarán los siete sectores de la región de Tuxtepec. Alrededor de 8 mil a 9 mil maestros van a estar movilizados en este bloqueo que se va a llevar a partir de las 8 de la mañana. Agregar nada más que el día de mañana viernes estará convocada la Asamblea del Frente Único de Lucha, porque esta acción no nada más la va a hacer el Magisterio, sino la va a hacer el Frente Único de Lucha del sector centro. Nosotros el día de mañana como organización social, como colonias, como estudiantes, vamos a estar definiendo en dónde vamos a estar bloqueando. Ya los espacios que yo les comenté con anterioridad, eso lo estará haciendo exclusivamente el Magisterio de la región de Tuxtepec. Estas acciones que va a realizar la Sección 22 va a dejar sin clases a cerca de 120 mil alumnos en toda la cuenca del Papaloapan. Con imágenes de David Barahona, Informo, Dora Timoteo.